A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de tracción, control de estabilidad, luces de circulación diurana, frenos de potencia, asistencia de frenado, cámara de marcha atrás. A continuación, estas son algunas de las estupendas de este vehículo. A continuación, estas son algunas de las estupendas.